Esta es una de las historias que cobijan mi llano Cuando cae el sol y empieza el ocaso En la noche sale un jinete Esta es la leyenda del payaso Skyl es 100% GBR Hey dog, la mito, posporito, su pop Cuenta la leyenda que un grupo de payasos Sale en la noche reunidos al ocaso Rujen los motores, las personas se preguntan Cual será ese sonido que les gusta y los asusta Inmensos majestuosos van montando en sus motos Aunque les digan locos, lo hacen como cojos Se suben y se sienten caballos de potencia Que tienen mucha fuerza en la llanura inmensa Somos hermanos de pasión Esta familia es la mejor Con el payaso en mi espalda, protegido ¿Dónde está la familia KK? ¿Dónde está la familia KK? ¿Dónde está? De esto no hay igual MN por siempre llevo el payaso hasta la muerte ¿Dónde está la familia KK? ¿Dónde está? Canto el pavio y ya ¿Dónde está? De esto no hay igual Repite y repite como no va a guerrear siempre Cabalgan por planiciejo, también por la llanura Ante la necesidad que ofrece ya la luna Se escuchan a lo lejos como lobos que aullan Payasos de leyenda, ellos van a la aventura Tanta hermosura va pasando por mis ojos Siempre un poco natural, ante el cual yo me despojo Torrete pasional, geografía de tu cuerpo Yo quiero amanecer, abrazándote eso es cierto Y majestuoso el ser, que es lo que parece Y se mantiene así, aun cuando anoche se danzando Cuando vuelan ya, gaviotas y sonríe en la lluvia y el sol Creando un narco iris Somos hermanos de pasión Esta familia es la mejor Con el payaso el que espalda protegido Toca el kivó ¿Dónde está la familia de acá? ¿Dónde está? Canto el pavio y ya ¿Dónde está? De esto no hay igual MN por siempre llevo el payaso hasta la muerte ¿Dónde está la familia de acá? ¿Dónde está? Canto el pavio y ya ¿Dónde está? De esto no hay igual Repito y repito como no va a irrea siempre El iris de tus ojos que el multicolor El aroma que espides con aire seductor El sol quema lo alto, un río no refresca Cuenta la leyenda, no sé si sea cierta Que una mujer hermosa aparece en las noches Cuidando los monstruos, los valerosos hombres Que a pesar de todo, así es un día o pago Sonríen ellos, son la cara del payaso Somos hermanos de pasión Esta familia está mejor Con el payaso el que espalda protegido Toca el kivó GBL somos GBL, familia es mi payaso Junto a mi Dios GBL somos GBL, somos GBL, soy Familia es mi payaso Junto a mi Dios GBL somos GBL, soy Familia es mi payaso Junto a mi Dios Yo, PDC, no paga gallinas Tercio, pelo, rabonero K-Word, el doctor, presidente KBR